Esta semana vamos a recordar el nacimiento de Sonia Silvestre. Las anécdotas de sus mejores amigas. Su primer escenario. Y esta casa entera habla de Sonia, y las paredes enteras hablan de Sonia. Y su vida personal. Este es el rincón de la Silvestre, donde están sus fotos más económicas. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puella Televisión Group. Domingo a la medianoche, por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde. Por Premium TV, Canal 73 de Claro. En Altiz, por TDNX, TV Canal 73. Y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.